Buenas, hoy vamos a hablar sobre el modo plataforma, pero ¿qué es el modo plataforma? El modo plataforma fue añadido en la actualización 2.2 como una variante del modo clásico, siendo este más parecido a un Mario Bros, teniendo como principal diferencia que en vez de recibir estrellas al completar un nivel así, recibirás alunas. Tras unos meses desde su salida, han habido bastantes niveles de alta dificultad en este modo, sin embargo hay personas que afirman que este modo es más fácil que el modo clásico, pero ¿qué tan cierto es esto? Para resolver esta pregunta tenemos que remarcar la principal diferencia entre un modo y otro, siendo que en el modo clásico avanzas automáticamente en un nivel, y en un nivel plataforma tienes el control de tu ícono y te puedes mover donde quieras. Otra diferencia entre estos modos es que un nivel clásico depende de tu habilidad para pasarte un nivel rápido o lento, en el modo plataforma depende más de cuánto dura un nivel y no tanto de tu habilidad. Esto hace que muchos prefieran al modo clásico antes que el modo plataforma, pues se les hace más tedioso de jugar. Ahora, con esta en mente, ¿podemos decir que el modo plataforma es más fácil que el modo clásico? La respuesta es muy subjetiva, ya que hay muchos que dicen que un extreme demon del modo plataforma es igual a uno del modo clásico. Por mi parte no diría que es más fácil, solo se podría decir que es un modo diferente, ya que uno no tiene nada que ver con el otro y la dificultad está enfocada más en el nivel como tal que en tu habilidad. Pero esto no lo hace un mal modo, tampoco hay que exagerar, ya que a algunas personas se les puede hacer más fácil un juego estilo plataformas y no estar acostumbrados al modo clásico, haciendo que atraiga a nuevos jugadores que jueguen este modo y a su vez que el juego sea más asequible para más personas. Y esto ha sido todo. Antes de irme quisiera pedir un poco de respeto ante las diferentes opiniones, pues puede haber gente que diga que el modo es más fácil o al revés. Y estos no merecen insultos ni mucho menos, así que pido respeto ante estas opiniones pues no queremos generar toxicidad. Dicho eso, no olvides dejar tu like y comentar qué te ha parecido este tema. Por mientras yo me despido. Chau.